Pum. ¿Qué ha pasado con la luz? Cada uno a sus puestos. ¿Qué? Se me ha venido. Cada uno a sus puestos. Madre mía. Me quiero caer de mano. Madre mía. Madre mía. Ay. No. No. Espera. No puse este guante porque si no no puedo utilizar el ordenador. No puedo más. No puedo más. Estoy agotado. Estoy agotado. Ya está.